ya está grabando entonces nuevamente buenas noches con todos que bueno que asistan a esta última videoconferencia miren que ya llegamos al final de nuestro curso y para mí es un gusto revisar todas sus evidencias sus tareas porque veo mucho compromiso lastimosamente si hay muchos compañeros que desertaron o que nunca desarrollaron alguna evidencia pero pues entiendo que a veces por la tardanza en este periodo de transición de diciembre a enero, febrero donde se asignan instructores entonces pues los aprendices tienden a retomar otras actividades y se olvidan del correo o ya no tienen el espacio en el tiempo pues para desarrollar estos cursos sin embargo lo solicito a todos los compañeros que están activos que se han esforzado por desarrollar las evidencias yo sé que hay unas evidencias que son un poquito más dispendiosas por ejemplo la de la tercera o de la última semana la cual vamos a explicar hoy pero créanme que todas estas evidencias pues en parte nos ayudan a afianzar todos esos conocimientos porque son actividades muy prácticas muy reales de lo que nos ha sucedido a nosotros ¿cierto? entonces con base en lo que hemos leído con base en lo que hemos aprendido pues lo podemos aplicar a eso que nos a esas experiencias que hemos vivido ya sea como clientes como usuarios o ya sea como asesores de algún producto o de algún servicio ¿cierto? entonces los felicito sé que hay muchos compañeros que les hace falta una o dos evidencias pero sé que van a hacer el esfuerzo para llegar al final y van a entregar sus evidencias recuerden muchachos que el curso termina el 29 de marzo ¿listo? el 29 de marzo yo hago el cierre en Cena Sofía desde las 8 o 9 de la mañana yo empiezo a hacer el cierre en Sofía por ello el curso ya no está o sea está disponible ustedes pueden ingresar porque incluso ese día yo coloco el listado de las personas que son certificadas pero los enlaces para envío de evidencias ya no está activo entonces hasta el 27 recuerden el lunes 27 de marzo hasta las 11 y media de la noche ustedes tienen plazo de enviar todas sus evidencias si les hace falta la evaluación un foro un taller hasta ese día lo pueden enviar ¿listo? hasta el 27 de marzo hasta las 11 y media de la noche después de eso los enlaces se cierran el enlace de la evaluación también se cierra al igual que los foros entonces mucho ojo con eso todavía tenemos tiempo tenemos una semana súper larga para desarrollar nuestras evidencias ¿listo? hoy les subí dos anuncios uno de finalización de semana y de inicio de semana y más tarde si alcanzo si no lo haría ya el día de mañana hoy voy a a subir las calificaciones de unos dos cursos ¿listo? porque estoy calificando estoy retroalimentando estoy verificando entonces hoy subiré de pronto las calificaciones de uno o dos cursos ¿listo? ya el día de mañana complemento los otros dos cursos para que sepan cómo van en sus evidencias de la primera segunda y tercera semana recuerden que yo les envío un cuadrito en Excel y las personas que están resaltadas en amarillo o en verde son las que se encuentran al día ¿listo? con sus evidencias suelo resaltar con rojo alguna actividad es porque está en D entonces la tienen que revisar tienen que revisar el comentario y volver a desarrollar la evidencia ¿listo? bueno el compañero me estaba hablando de la última evidencia correspondiente a la semana 4 entonces vamos a a compartir en este momento la plataforma voy a compartir la plataforma abrimos la la guía de aprendizaje y les indico por donde tienen que subir esa evidencia ¿listo? posterior a ello vamos a hablar de la temática la última temática que corresponde a lo que es ser bucción el proceso de ser bucción no sé si alguien tenga conocimiento de lo que significa ser bucción y vamos a hablar un poquito del ciclo del servicio ¿listo? y con eso pues finalizamos nuestra nuestras actividades nuestras sesiones en línea y ya continuaríamos compartiendo a través del grupo de whatsapp o por la plataforma ¿listo? entonces les voy a compartir no sé si tengan otra duda aparte de 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 lo que nos compartió el compañero ¿listo? profe ah bueno sería lo de la forma de hacer la encuesta yo había hablado con por el whatsapp y le había pues de todas maneras compartir lo que su merce me dijo de que la podíamos hacer de forma virtual pues por lo que muchos no tenemos el tiempo para hacerla directamente digamos ayudar a mi familiar es el link para que me ayuden con la encuesta sí la pueden hacer así pueden crear la encuesta en google un formulario de google les queda súper fácil enviarla e incluso el mismo google les da los resultados y las estadísticas ¿cierto? entonces pueden hacer el informe muy fácilmente no hay ningún problema con eso bueno bueno ahí están mirando la plataforma sí señora vale ¿alguien más tiene una duda? verán en cuanto a las calificaciones todavía estoy calificando así que si todavía no les aparece la calificación del foro o la calificación del taller de la semana 3 no se preocupen es porque estoy en ese proceso de calificación como les digo hay bastante participación ya el día de mañana si no les aparece hasta el mediodía su listado de calificaciones o si de pronto no aparecen en el listado o no están resaltados ahí me escribe y verificamos ¿listo? a ver qué pasa bueno entonces vamos a mirar la última actividad ¿sí? actividad de aprendizaje 4 evaluar la prestación del servicio al cliente teniendo en cuenta protocolos requeridos la duración es de 16 horas hay que hacer una encuesta de servicios entonces en este espacio usted requiere aplicar la encuesta presentada en el anexo ay claro ahí está la encuesta mínimo a 10 personas de su familia o amigos podrá hacerlo mediante llamada telefónica o el medio de su preferencia después de realizar la encuesta deberá entregar un informe detallado de cada pregunta realizada con sus resultados y compartirla con su instructor y compañero debe tener en cuenta el procedimiento y los conceptos básicos de portafolio de servicios respuesta a usuarios manejo de contingencias peticiones quejas reclamos y sugerencias satisfacción del cliente encuestas y trazabilidad del servicio ¿listo? entonces efectivamente lo que vamos a hacer es un proceso de encuestas ¿sí? para analizar un servicio entonces vamos a mirar acá en la actividad de aprendizaje 4 el anexo para desarrollar la evidencia ¿listo? una pregunta dígame o sea que con respecto a lo de la encuesta uno la hace pues obviamente sigo las directrices de allá o sea haciendo muy vagamente uno hace la encuesta y que el resultado se tabula o que si usted tabula los resultados y con base en esa información usted hace un informe ¿sí? que efectivamente bueno a ver ¿alguien tiene encendido el micrófono? bueno esta es la encuesta ¿listo? encuesta para calificar un servicio en un restaurante ¿listo? entonces si efectivamente la vamos a hacer de un restaurante puede ser un restaurante que sea muy conocido en su ciudad en su región en su municipio ¿listo? si la van a hacer digamos en el trabajo no sé puede ser un restaurante que quede cercano al lugar de trabajo con sus compañeros o un restaurante que frecuente su familia o si lo van a hacer en la universidad un restaurante cercano a la universidad o puede ser la cafetería o el restaurante de la universidad ¿listo? entonces ustedes van a aplicar estas preguntas la van a aplicar aquí nos dice ¿cuántas personas? son 10 creo ajá mínimo a 10 personas ¿listo? van a aplicar esta encuesta a 10 personas y con los resultados ustedes van a hacer una tabulación ¿dónde está la encuesta? aquí ¿listo? por cada pregunta por ejemplo ¿cuál es su grado de satisfacción general con el restaurante? ustedes colocan el nombre del restaurante por ejemplo en mi ciudad hay un restaurante muy conocido que se llama Mr. Pollo ya entonces yo lo haría con base en esto completamente satisfecho satisfecho normal insatisfecho completamente insatisfecho por favor indíquenos su grado de satisfacción con los siguientes atributos los platos fueron servidos calientes y frescos entonces completamente satisfecho satisfecho ¿listo? una vez ustedes tengan todos estos resultados como dice el compañero se va a tabular esta información y con base en esa información usted va a hacer un informe ¿listo? un informe detallado de cada pregunta realizada con sus resultados y compartirla con su instructor entonces usted ¿qué va a analizar o qué va a tener en cuenta? ¿listo? a la hora de desarrollar este informe entonces conceptos básicos como por ejemplo si el restaurante cuenta con un portafolio de servicios ¿sí? ¿cómo es la respuesta a sus usuarios? ¿qué tan rápida es la respuesta que le dan a los usuarios? si hay manejo de contingencia digamos que no sé se presente un accidente de salud o un accidente laboral dentro del restaurante entonces si hay un manejo de contingencia que ustedes lo puedan observar que haya que haya habido en ese momento si hay un proceso de petición quejas reclamos sugerencias ¿listo? si el restaurante cuenta con esta herramienta ¿y cómo es la trazabilidad del servicio? es decir desde que usted ingresa ¿sí? al restaurante desde la primera persona con la que usted tuvo contacto en ese restaurante que puede ser el vigilante el que cuida el parqueadero ¿listo? ¿cómo es todo el proceso de trazabilidad del servicio? después cuando usted ingresa ¿quién lo atiende? si le pasan la carta ¿cuánto se demoran en ofrecerle la carta? luego ¿cuánto se demoran en pasarle su plato? ¿listo? todo ese es el proceso de trazabilidad y por eso hoy vamos a hablar de eso del ciclo del servicio ¿cierto? y vamos a hablar de de esos momentos de verdad ¿sí? en el que el servicio puede llegar a ser positivo o negativo ¿listo? recuerden que hay una diferencia entre lo que es servicio y atención al cliente ¿ya? entonces aquí lo que vamos a analizar nosotros es todo el proceso del servicio al cliente ¿ya? y por eso hoy también vamos a mirar lo que es el proceso de servucción que también les va a ayudar a desarrollar esta evidencia ¿listo? una vez ustedes sepan lo que es la servucción van a poder analizar más fácilmente ¿cómo es la calidad del servicio del restaurante en el que ustedes están analizando ¿listo? entonces el informe ustedes lo pueden pasar en PDF en Excel si van a tabular en Word ¿sí? como ustedes decidan hacer bueno esa sería entonces la última evidencia pues correspondiente a nuestra última semana de trabajo ¿listo muchachos? ¿tienen alguna duda con respecto a esa encuesta? no profe profe yo tengo una pregunta dígame bueno hacemos las encuestas en X restaurante y la el informe es un informe general o por es un informe general ¿cierto? porque para tomar cada una de las evidencias de cada una de las respuestas de los clientes tendría que ser algo global ¿cierto? lo que pasa es que cuando usted tabula digamos que usted sube la información a Excel a usted le da un resultado por todas las respuestas o sea por las 10 respuestas digamos en la primera pregunta ¿sí? cuando usted tabula si usted de las 10 personas que que encuestó 5 dijeran completamente satisfecho una dijo normal dos dijeron insatisfecho a usted esa información le va a resultar en total cuando haga la tabulación incluso usted puede obtener gráficas círculo ¿qué es? este diagrama de círculo de flujos bueno tantas opciones que tiene en Excel para arrojar este tipo de tabulación ¿sí? entonces el informe usted lo va a hacer general o sea de todas las respuestas no por persona no decir la persona tal está completamente satisfecha con el con el servicio del restaurante no es general entonces en general de las 10 personas encuestadas se presentó digamos un resultado del 60% en que están completamente satisfechos ¿listo? porque a usted lo que le arroja la tabulación es algo general ¿sí? de todo se podría decir de todo el segmento o de toda la población que usted encuestó no persona por persona porque no tendría sentido ¿cierto? ir encuestando e ir valorando a cada persona no es el total digamos que nuestra muestra es de 10 personas esa muestra me representa a mí digamos que el consumo general del restaurante ¿ya? entonces con base en esa información usted hace su informe gracias bueno listo ¿alguien más tiene alguna duda? nos tocaba nuestra propia opinión sobre los datos recibidos o algo así dentro del informe o solamente la explicación de por favor pues usted lo que va a tabular y lo que va a analizar son las respuestas que obtuvo ¿cierto? después de eso después de que usted obtenga esa información digamos que en el 100% sus respuestas fueron completamente insatisfechas ¿sí? en todas las preguntas que usted está aquí evaluando entonces ¿usted qué puede decir del restaurante? pues que no tiene una buena calidad del servicio ¿cierto? entonces esa ya va a ser como su percepción personal después de que revise el resultado que obtenga de la tabulación gracias profe bueno ¿listo? bueno entonces igual en el proceso cuando ustedes estén desarrollando su actividad si tienen alguna duda me escriben no tarden en escribirme si el fin de semana no les pude contestar porque estoy muy ocupada si el día de hoy empecé a responder pues todos los whatsapp que tenía pero en esta semana a medida que ustedes vayan desarrollando su tarea si tienen alguna duda me escriben y con mucho gusto pues les voy a explicar ¿listo? pero es muy sencillo simplemente aplican la encuesta si quieren la hacen por teléfono o la hacen virtual yo les aconsejo que la hagan a través de los formularios de google que es súper rápido créanme que el mismo google a usted luego le arroja las estadísticas y los resultados entonces el análisis le queda súper fácil hacer ya otra cosa es que ya usted vaya colocando cada pregunta en excel entonces vaya colocando cada respuesta según la opción que tenía ahí se demoran un poquito más pero yo les aconsejo que lo aprendan a hacer a través de google una si no saben pues aprenden a hacerlo porque esta es una herramienta muy efectiva miren hoy en día incluso para mejorar esa atención al cliente y ese servicio al cliente hay que hacer mucho uso de estas herramientas tecnológicas y esta es una manera muy fácil de conocer la percepción del cliente ya utilizar este tipo de formularios incluso whatsapp tiene una opción en donde usted puede hacer preguntas muy como se diría muy generales sobre el producto o servicio y le da algunas opciones al cliente para que él responda de manera inmediata si no es tan larga como una encuesta pero si a usted le ayuda a mejorar su servicio entonces es imprescindible que en estos tiempos utilicemos todas estas herramientas que nos ofrece la tecnología para mejorar la calidad del servicio ¿listo? recordemos que el cliente lo que necesita es inmediatez lo que necesita es rapidez y hoy en día hay tantas opciones para los clientes para nosotros como clientes que nosotros tenemos que marcar o el producto que estemos representando o el servicio tenemos que marcar la diferencia y a veces la diferencia no está ni en el precio ni en el producto ni en la calidad puede ser que todos los productos sean de excelente calidad que el precio sea similar puede ser que que frente a la competencia manejemos una misma calidad del producto o el servicio pero si hay una diferencia que es en el servicio al cliente en la calidad del servicio y atención al cliente entonces aprovechemos todas estas herramientas tecnológicas para disminuir esa brecha de distancia que tenemos con los clientes ¿sí? hacerles conocer que estamos ahí con cualquier herramienta para satisfacerles esa necesidad ¿listo? bueno entonces les voy a compartir la presentación bueno bueno entonces hoy vamos a hablar de lo que les decía hay un tema muy específico no sé si alguien sepa lo que es la serbucción ¿alguien tiene conocimiento de lo que es serbucción o qué significa esa palabra? ¿sí? creo que va ligada como con el área de servicio al cliente de una empresa donde se generan procesos de servicio al cliente sí claro tiene que ver con eso pero específicamente ¿en qué? es como en el como digo yo o sea como el ciclo de los procesos de servicio al cliente bueno por ahí podríamos relacionarlo un poquito ¿alguien más? profe o sea para decirlo como de serbucción ¿no tendría relación o sea como la como la palabra seducción pero obviamente en el campo del servicio al cliente no sé sí tiene que ver con el servicio al cliente ¿cierto? pero ¿a qué les hace referencia a ustedes cuando hablamos de ser sí de servicio de servicio ¿cierto? y bucción ¿a qué les hace referencia? a mí personalmente me hace referencia como por decirlo así algo romántico como la forma de acoger al cliente y hacerlo sentir a gusto dentro de la misma compañía y que se sienta acogido y bien atendido por decirlo así bueno podría ser bueno entonces verán la palabra seducción si ustedes la analizan ¿sí? tiene relación con la producción y el servicio ¿cierto? producción del servicio entonces cuando hablamos de seducción estamos hablando de la producción de un servicio nosotros tenemos la idea de que cuando hablamos de producción siempre es en la elaboración o en la confección o en la elaboración de algún producto ¿cierto? de algo que se ve se siente se huele se toca ¿cierto? pero nunca nos ponemos a pensar que un servicio también se produce ¿cierto? también se producen servicios y todo lo que se necesita así como para producir un bien digamos para producir leche en polvo ¿sí? que necesito una materia prima necesito una maquinaria necesito personal necesito una infraestructura necesito un espacio una industria donde producir esa leche en polvo así mismo para producir un servicio yo necesito una cantidad de herramientas ¿cierto? porque el servicio una que ya sabemos que hay una diferencia entre atención al cliente y servicio al cliente ¿cierto? pero miren que el servicio no se presta solo o sea no es solo la persona la que presta el servicio o la atención al cliente ¿cierto? esa persona necesita una cantidad de herramientas para poder producir ese servicio cuando nosotros vamos a un hotel a un paseo ¿sí? y vamos a un hotel o cuando vamos a un restaurante a consumir algún producto la persona que nos atiende el mesero o la mesera no es única ¿cierto? no es la única que sirve el plato que cobra la caja que abre la puerta que lava los platos no hay una cantidad de personas y podríamos decir de elementos que se necesitan ¿cierto? para prestar ese servicio ¿verdad? cuando usted está ofreciendo digamos un producto o un servicio una que usted tiene que tener el conocimiento de lo que está ofreciendo ¿cierto? de lo que usted está vendiendo necesita saber qué está vendiendo pero para eso usted tiene que pertenecer a una empresa usted tuvo que tener una capacitación ¿cierto? usted tiene que tener cierto nivel de empoderamiento con la empresa para dar descuentos ¿ya? usted tiene que contar con todo un equipo que está detrás de usted para que ese servicio se produzca ¿cierto? entonces ¿qué es Servucción? dice la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación entre cliente y empresa necesaria para la realización de una prestación de servicios cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido determinadas entonces cuando ustedes escuchen la palabra Servucción hace referencia a la producción de un servicio ¿cierto? es lo que todas las personas asesoras de un producto asesoras de una empresa hacen producir un servicio ¿cierto? vamos a ver la diferencia entre la fabricación de productos y la Servucción cuando yo fabrico un producto miren una que el producto es tangible ¿cierto? usted lo ve lo toca lo huele lo siente lo pesa mientras que cuando usted fabrica un servicio o produce un servicio el servicio es intangible recordemos que el servicio a usted no lo huele no se lo lleva el servicio es inmediato cuando usted lo está recibiendo usted no se lo puede llevar a la casa usted no puede decir este servicio es solo para mí no el servicio es en el momento en que usted lo está utilizando es intangible usted no lo huele no lo toca no lo pesa ¿cierto? para fabricar productos usted necesita materias primas ¿verdad? mano de obra maquinaria edificios y otros insumos pero miren para fabricar un servicio para producir un servicio ¿usted qué necesita? usted se necesita personal ¿cierto? personal en contacto con el cliente usted necesita colaboradores en su empresa y usted también necesita un soporte físico ¿cierto? ya sea un computador ya sea el espacio donde usted ofrece ese producto o servicio un hospital un colegio o sea usted si requiere una infraestructura física para ofrecer ese servicio en la fabricación de productos la interacción es planeada con precisión hay estándares de calidad deseados se sabe al producto que desea obtener y las cantidades ¿cierto? se prevé la capacidad y el equipamiento para lograr el producto con los mínimos costos aplicación constante y rigurosa del enfoque de sistemas o sea en la fabricación de productos usted sabe cuánto va a gastar usted sabe cuál es su nivel de materias primas que va a utilizar para producir tanta cantidad de productos ¿cierto? pero cuando usted está produciendo un servicio usted no sabe a ciencia cierta cuál va a ser el resultado ¿verdad? se trata de un sistema con todo el rigor necesario desde la concepción y puesta en funcionamiento para que el servicio sea de calidad usted tiene preparada a la persona capacitado al colaborador para que preste el mejor servicio ¿cierto? pero si el cliente resulta que es un cliente dudoso y al final no compra o no adquiere ese servicio ese producto ¿qué pasa? que no va a haber la producción efectiva del servicio ¿cierto? hay un ratito en la fabricación de productos para ponerlo a disposición del cliente es necesario venderlo o sea se hace efectiva la venta cuando usted vende el producto ¿cierto? pero en la producción de servicios si no hay cliente no hay servicio ¿cierto? o sea el servicio se queda ahí mientras que usted en el producto tiene el producto ¿cierto? usted lo puede exponer lo puede colocar en vitrinas pero usted el servicio no lo puede colocar en una vitrina ¿verdad? y si no llega el cliente pues lógicamente no se hace efectivo el servicio entonces cliente el cliente es el productor y el consumidor de ese servicio el producto se puede almacenar lógicamente el servicio usted no lo puede almacenar el servicio se hace efectivo en el momento en que usted lo consume se produce y efectivamente se consume el doctor por ejemplo presta su servicio ¿sí? y en ese mismo momento el paciente obtiene ese servicio y ya solo en ese momento se hace efectivo es necesario contar entonces con capital saber hacer y tiempo entonces el sistema de servucción en donde el cliente es el productor y el consumidor de servicio es preciso diseñar el proceso productivo para producir ese servicio ¿cierto? desde que lo que el cliente espera recibir desde sus expectativas pues para establecer los roles de las partes que conforman el servicio de servucción entonces para que exista un proceso de servucción ¿sí? para que se produzca un servicio se necesitan ciertos elementos ¿listo? uno de ellos es la infraestructura o bienes tangibles o el soporte físico ¿qué es eso? ese es el que sirve de apoyo para la prestación del servicio es decir lo que mira el cliente es el componente visible para el cliente ahí ustedes pueden mirar una fotografía de un hotel ¿no? ahí el usuario va a ir a pernotar digamos una noche y él lo que va a mirar es la parte física ¿cierto? las instalaciones del hotel ¿sí? cómo están las camas cómo es el restaurante cómo es la ducha cómo cómo es la recepción cómo es el parqueadero cómo es la piscina eso es lo que mira el cliente el soporte físico dependerá del servicio pues la importancia que tendrá el soporte físico ya que puede no ser relevante en determinados casos cuando solo es necesario el personal para recibir el servicio ¿ya? por ejemplo en algunas partes podríamos decirlo así solo no se necesita en sí de un soporte físico por ejemplo si usted quiere comprar el seguro ¿sí? un seguro de vehículos digámoslo así incluso simplemente llega el asesor me ofrece el servicio me ofrece su portafolio y eso es lo que yo compro ¿verdad? el servicio del seguro pero yo no requiero un soporte físico como por ejemplo saber dónde están las instalaciones dónde están las oficinas nada de eso ¿ya? pero en otros casos sí es importante por ejemplo mirar el soporte físico por ejemplo en las ventas hoy por internet ¿sí? ¿qué hace el cliente? el cliente ¿cuál es el soporte físico? pues digamos la página ¿sí? sus redes sociales del sitio de donde yo voy a comprar ¿verdad? ese sería el soporte físico por ejemplo aunque siempre debe tenerse presente dice que ya que conforman la oferta global de servicio a prestar son ejemplos el edificio los accesorios la cartelera la decoración las materias primas el material hoy en día lo que les digo las páginas web las redes sociales el whatsapp todo eso es el soporte físico lo que ve el cliente ¿cierto? cuando usted llega a un restaurante que mira las mesas el parqueadero cómo está la caja cómo se ve de lejos la cocina todo eso es el soporte físico entonces uno de los elementos para que exista la prestación de un servicio o la producción de un servicio es el soporte físico ¿listo? el segundo elemento necesario para que exista producción de servicio es lógicamente el recurso humano ¿cierto? el personal de contacto es decir las personas que van a estar directamente relacionadas con el cliente aquí hablaríamos ya entonces de esos momentos de atención al cliente el vigilante el mesero el asesor el que recibe caja el chef el cocinero ¿sí? el asistente de cocina todas esas son las personas que están en contacto con el cliente entonces dice es la o las personas contratadas por la empresa que se encuentran en contacto con el cliente la azafata de un avión el cajero de un banco el docente de un colegio el rol y la cantidad de personal dependerá de la automatización del sistema ya que en algunos casos solo basta el soporte físico como los autoservicios por ejemplo en algunos supermercados de cadena como éxito en algunas ciudades usted ya no necesita el cajero para pagar los productos que está llevando ¿cierto? simplemente usted se acerca a una caja ¿sí? que ya es sistematizada computarizada usted pasa los productos la caja o sea la computadora en sí los lee y le da la cuenta ¿listo? entonces usted ya no necesita una persona que le haga el cobro de esos productos que está llevando ¿listo? entonces en algunos casos dependiendo del servicio pues ya no se requiere miren el personal de contacto bueno otro elemento que se requiere para que exista la producción del servicio es la empresa y la administración es decir quien está gerenciando esa empresa ¿sí? alguien encendió el micrófono por favor disculpa pero ¿sí? ¿ya? bueno entonces otro elemento el tercer elemento es la organización y la administración ¿cierto? es quien está liderando quien está administrando la parte administrativa de la empresa se dice que esta es la parte no visible para el cliente ¿sí? usted no sabe cuando usted va a comprar un producto o un servicio cuando usted va a un hotel a un restaurante a un colegio a un hospital usted no sabe quién está dirigiendo la empresa ¿cierto? usted no sabe quién lleva la contabilidad quién hace la planeación quién está detrás de la sistematización usted no mira nada de eso pero miren que de ella depende que el servicio sea prestado según lo diseñado entonces ¿por qué? porque es la administración ¿cierto? es la dirección lo que decíamos si desde la dirección existe una buena comunicación lógicamente no va a haber un buen servicio al cliente si se contiene el staff los estilos de dirección sistemas y aseguramientos el control interno el mantenimiento la gestión la supervisión y la retroalimentación ¿listo? entonces que aquí está el área de recursos humanos haciendo el seguimiento el sistema el sistema de seguridad de salud en el trabajo verificando que todo está en pleno orden para que no existan accidentes laborales todo eso como cliente no se lo ve pero es necesario que exista imagínense un restaurante en donde no exista administración en donde no exista un liderazgo entonces ¿qué sería del restaurante? nada ¿verdad? porque ¿quién va a estar dirigiendo? ¿quién va a estar controlando? ¿quién va a estar haciendo la planeación? nadie entonces es imposible que no exista una administración otro elemento importante sin el cual lógicamente no existiría la producción de un servicio son los clientes ¿cierto? sin clientes recuerden no hay servicio entonces es uno de los roles más importantes como consumidor y productor ¿cierto? y el último elemento son los demás clientes entonces es un componente a considerar cuando en la prestación del servicio el cliente tiene contacto se relaciona con otros por ejemplo aquí tenemos a los proveedores ¿sí? como leíamos en el primer foro el señor Juan era un cliente externo ¿cierto? pero era un cliente de la empresa ¿ya? entonces este es otro cliente de la empresa ¿sí? este es un cliente externo pero que tiene que ver mucho con el el logro de los objetivos de esa empresa ¿cierto? entonces también son muy importantes los proveedores la competencia son muy importantes para que se cumpla esa producción del servicio ¿listo? entonces miren estos son los cinco elementos que se requieren para que exista producción de un servicio si ustedes lo analizan si ustedes empiezan a analizar cada situación en donde ustedes trabajan en los restaurantes que han ido ¿sí? si de pronto han ido a un hospital si de pronto han estado en alguna institución educativa todos tienen estos componentes todos para prestar ese servicio ¿ya? entonces para que lo analicen y les deje pues como conocimiento bueno y vamos a hablar un poquito del ciclo del servicio ¿sí? el ciclo del servicio pues es una fuente de información que sirve para identificar las diferentes etapas en las cuales el cliente interactúa con la empresa se complementa este concepto con los denominados momentos de verdad yo sé que ustedes ya leyeron en el material ¿qué son los momentos de verdad? ¿y qué es eso? son los diferentes momentos o instantes en los que un cliente hace contacto con algún aspecto de la empresa y en cada una de las etapas indicadas ¿cierto? es muy importante esta temática porque puede ser que en uno de esos momentos de verdad se pierda el objetivo de cumplir con ese servicio un ciclo del servicio está constituido por un sinnúmero de momentos de verdad o episodios en los cuales el cliente pues tiene la oportunidad de formarse una impresión ya sea buena o mala de la empresa ¿cierto? entonces se podría decir que el ciclo de servicio será único para su negocio en particular ¿sí? no todas las empresas tienen el mismo ciclo del servicio ¿por qué? porque lógicamente cuentan con diferentes procedimientos y diferentes sistematizaciones para lograr este objetivo ¿cierto? y también puede variar de cliente a cliente y de una situación a otra los clientes en general no piensan conscientemente en sus experiencias desde el punto de vista de un ciclo casi siempre prestan atención a cualquier necesidad concreta que tengan en un momento dado pero sí vale la pena que nosotros pensemos en estos ciclos en etapas específicas porque es la esencia del servicio se puede decir que el ciclo del servicio en una cadena continua de acontecimientos que vive un cliente cuando establece relación con una empresa ¿sí? esto ayuda a la empresa a comprender al cliente en sus necesidades de esa manera pues podrá colaborar mejor con él para darle lo que necesita y desea entonces si nosotros identificamos ¿cuáles son esos ciclos cuáles son esos momentos de verdad en los que el cliente interactúa con mi empresa con mi servicio entonces podemos identificar cuál es su necesidad como decíamos el ciclo de servicio pues es único para cada empresa ¿cierto? y tendrá un responsable para cada una de las etapas que lo conforman ahí es que relacionamos nosotros la atención al cliente ¿ya? entonces recuerden que el servicio al cliente es la sistematización de todos esos procesos que se dan en atención al cliente entonces ese ciclo del servicio tiene para cada momento un responsable por ejemplo el vigilante tendrá un nivel de responsabilidad el cajero tendrá un nivel de responsabilidad el mesero tendrá un nivel de responsabilidad ¿cierto? entonces es importante que se maneje de la mejor manera el ciclo del servicio puede estar constituido por un ciclo de contacto un ciclo de venta y un ciclo de postventa ya el ciclo de contacto pues es la interacción el primer momento cuando el cliente llega a la empresa ¿sí? el ciclo de venta es ya el proceso en sí de venta donde se presta el servicio donde se ofrece ese producto donde se se cumple con ese objetivo y el ciclo de postventa pues es el conocimiento que hace la empresa para saber para conocer la satisfacción de ese cliente ¿cierto? entonces mire una de las formas dice para empezar a pensar en la calidad del servicio en una empresa es hacer un inventario de los momentos de verdad en un negocio particular ¿sí? entonces si yo trabajo en una institución educativa entonces ¿cuáles serán esos momentos de verdad en institución educativa? ¿ya? ¿cuáles son esos momentos en que yo puedo lograr que mi usuario se conecte con mi empresa o definitivamente no vea nada positivo y decida eso? dice que el ciclo del servicio empieza en el primer punto de contacto entre el cliente y la empresa ¿listo? puede ser el instante el que el cliente ve el anuncio recibe una llamada de su vendedor o inicia una encuesta telefónica ese es el primer momento de verdad o puede ser cualquier otro acontecimiento dentro del negocio y que termina temporalmente cuando el cliente considera que el servicio está completo y se reinicia cuando éste decide volver por más por ejemplo hoy en las ventas por internet donde nosotros en la mayoría lo que buscamos son las redes sociales ¿cierto? para comprar algún producto o servicio Instagram particularmente entonces ¿cuál será ese primer momento de verdad? pues cuando yo veo esa primera fotografía o ese anuncio que anuncia Instagram ¿sí? la manera en que se expresa de ese producto o sea ese llamado esa imagen ese es un primer momento de verdad cuando existe en una empresa que digamos no tiene una infraestructura física sino que tiene ventas por internet ¿cierto? otro momento de verdad será cuando yo escriba el WhatsApp o cuando me contacte con el número que dice ahí o escriba el mensaje por Messenger por WhatsApp por Instagram y otro momento de verdad será entonces la respuesta que yo obtenga si es inmediata o si tengo que esperar dos días o un día para recibir respuesta ¿cierto? otro momento de verdad en estas ventas por internet será cuando yo ya tengo contacto con el asesor me aclara las dudas que tengo me da plena garantía del producto o servicio me ofrece digamos otro portafolio de servicio entonces ese será otro momento de verdad otro momento de verdad sería en este caso cuando yo ya compre el producto si tenga la facilidad de hacer el pago ya sea por NEC y por transferencia o en efectivo ¿listo? otro momento de verdad será cuando me llegue el producto a mi casa ¿listo? entonces ese será otro momento de verdad si llega de calidad si cumple con las expectativas si cumple con la promesa de valor que me dio la empresa otro momento de verdad será cuando el asesor después de unos días se contacte conmigo para saber si estoy satisfecho o no con ese producto o ese servicio ¿cierto? entonces miren depende de la empresa depende de de la organización los diferentes momentos de verdad y el ciclo del servicio por ejemplo en este vamos a mirar el ciclo del servicio de un restaurante basado en el modelo de Carl Albrecht ¿no? entonces tenemos momentos de verdad no críticos que son los que están de amarillo y los momentos de verdad críticos por ejemplo el primer momento de verdad es la facilidad del parqueo este es un momento de verdad no crítico o sea no es tan importante podríamos decirlo así para el cliente porque puede ser que que si no hay parqueadero pues busque una parte cercana para parquear pero eso no me no me limita a que yo ya no siga que no ingrese al restaurante ¿cierto? o que desista de ingresar al restaurante pero un momento crítico un momento de verdad es el aspecto general del lugar cuando ustedes van a un restaurante lo primero que miran es el lugar ¿cierto? cómo está ubicado el aseo que vinda la claridad que tenga el sitio otro momento de verdad sería la recepción y la ubicación un momento de verdad no crítico sería el servicio inicial la espera por la carta un momento de verdad crítico sería la toma del pedido esperar por el servicio y las características organolépticas de la comida ¿cierto? si usted mira que en su plato le salió un pelo o un bichito pues definitivamente uno no vuelve a hacer restaurante ¿cierto? un momento de verdad no crítico sería la atención durante el consumo la espera por la cuenta el pago de la cuenta y la despedida no quiere decir que estos que están en amarillos no sean importantes no todos son importantes todos estos momentos son momentos de verdad ¿sí? que ya sea que me aleje o me fidelicen con ese restaurante ¿cierto? pero hay unos aspectos que son supremamente importantes para el cliente bueno y tenemos diez momentos de verdad como es el saludo el proporcionar ayuda la respuesta oportuna la respuesta rápida inmediata la cara amable recuerden que no hay nada mejor que una cara amable ¿sí? una sonrisa el tono de la voz recordemos aquí entonces ese lenguaje no verbal la mirada la eficiencia en las respuestas la precisión y la oportunidad la rapidez para resolver situaciones concretas el agradecimiento y la despedida miren que estos son en general momentos de verdad para cualquier para cualquier tipo de empresa para cualquier tipo de organización ¿cierto? entonces aquí tenemos en cuenta ese lenguaje no verbal recordando que ese es el que más representa podríamos decirlo la atención la atención al cliente ¿cierto? eso es lo que atrae más o lo que hace que se cumpla ese objetivo de servicio y de atención al cliente bueno entonces eso sería muchachos la temática que hoy les quería poner en cuanto al al proceso de seducción y a ese ciclo del servicio y a esos momentos de verdad ¿listo? entonces miren que estos temas a ustedes les sirve mucho al momento de analizar las respuestas que se dan en la encuesta que van a desarrollar ¿cierto? entonces dependiendo del restaurante que ustedes vayan a analizar ¿sí? porque se supone que es un restaurante que las 10 personas mínimo conocen entonces ustedes ya van a saber cómo es la producción de ese servicio ¿cierto? cómo es el soporte físico los colaboradores la parte administrativa lo que no se ve los tipos de clientes y los otros clientes y también van a tener en cuenta pues esos momentos de verdad para que se genere ese ciclo del servicio ¿listo muchachos? entonces no sé si tengan alguna duda con respecto al tema lo que acabamos de ver o alguna algún comentario que quieran hacer algún aporte ¿listo? ¿listo, profe? bueno profe dentro de la encuesta hay que catalogar si es femenino o masculino a la encuesta o es estándar no no tiene nada que ver lo único que se requiere es el análisis de las respuestas que se les dé pero no 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 importa ¿sí? ni el género ni la edad ni el sexo nada de eso no importa listo listo gracias listo bueno entonces vamos a dejar ahí cualquier duda que tengan pues me van escribiendo ya mañana si tienen alguna duda me van escribiendo y con mucho gusto yo les voy aclarando las dudas que tengan y ya más tarde empiezo a subir las calificaciones el día de mañana termino Dios mediante en la mañana con sus calificaciones ¿listo? para que tengan claridad de por qué hoy no les aparecen sus calificaciones todavía o mañana en la mañana ¿listo? entonces gracias por su asistencia muchachos un gusto haber trabajado con ustedes sé que nos llevamos mucho conocimiento y espero que sigan desarrollando este curso este tipo de cursos recuerden que el SENA tiene más de 250 cursos virtuales así que complementen esta temática ¿sí? recuerden que en lo que es gestión organizacional hay cursos de liderazgo de ética de recursos humanos que es muy bonito de servicio al cliente a través de llamadas telefónicas bueno de servicios que es de medios tecnológicos también está el de servicio al cliente entonces les aconsejo pues que sigan desarrollando este tipo de cursos bueno entonces que pasen muy bonita noche una pregunta dígame dígame me disculpa la pregunta es ¿cuándo caduca este curso? ¿qué día? el 29 de marzo finaliza este curso 29 de marzo ok muchas gracias bueno pero recuerden que hasta el 27 tienen plazo para enviar sus tareas ¿listo? solo hasta el 27 mucho sí señora bueno entonces quedo pendiente cualquier cosita pues estoy ahí para su disposición que tengan muy bonita noche hasta luego bueno hasta luego profe que estén muy bien chao